Esta vida de gaitero siempre digo es el final y no la puedo dejar porque sin ella me muero Esta vida de gaitero siempre digo es el final y no la puedo dejar porque sin ella me muero Todos los años lo digo por Dios no gaiteo más pero el sentimiento está y cuando escucho una gaita Siento como me hace falta oigo por dentro una voz Es el corazón que salta porque es más fuerte que yo Todos los años lo digo por Dios no gaiteo más pero el sentimiento está y cuando escucho una gaita Siento como me hace falta oigo por dentro una voz Es el corazón que salta porque es más fuerte que yo Que de la gaita me voy desde la boca pa' afuera porque en mi fibra gaitera quien manda es el corazón Que de la gaita me voy desde la boca pa' afuera porque en mi fibra gaitera quien manda es el corazón Todos los años lo digo por Dios no gaiteo más pero el sentimiento está y cuando escucho una gaita Siento como me hace falta oigo por dentro una voz Es el corazón que salta porque es más fuerte que yo Todos los años lo digo por Dios no el sentimiento está y cuando escucho una gaita Siento como me hace falta oigo por dentro una voz Es el corazón que salta porque es más fuerte que yo No es falta de voluntad es que dejarla no puedo Como bendición la llevo de nuestra chiquiquira No es falta de voluntad es que dejarla no puedo Como bendición la llevo de nuestra chiquiquira Todos los años lo digo por Dios no gaiteo más Pero el sentimiento está y cuando escucho una gaita Siento como me hace falta oigo por dentro una voz Es el corazón que salta porque es más fuerte que yo Todos los años lo digo por Dios no gaiteo más Pero el sentimiento está y cuando escucho una gaita Siento como me hace falta oigo por dentro una voz Es el corazón que salta porque es más fuerte que yo Siento como me hace falta oigo por dentro una voz Fala